Al cumplirse este lunes 11 de marzo el primer año del segundo mandato del gobierno del presidente Sebastián Piñera, las más importantes autoridades de la ciudad hicieron un balance de la gestión del mandatario, pero concentrados especialmente en la comuna Osorno. Fue así como el alcalde Jaime Martín, y tras participar de una actividad en un establecimiento educacional, dijo que su percepción es que el gobierno está actuando en forma lenta, tal vez por la demora en la instalación y en el nombramiento aún de algunos cargos que son importantes para el funcionamiento de las regiones. De la misma forma, llamó a la actual administración agilizar el proceso de inversiones que son de suma importancia para el desarrollo de las comunas. Mira, yo creo que hemos estado un poco lento, hemos estado un poco lento, puede ser producto cierto de lo que es la instalación del gobierno, no quiero justificar ni decir las cosas que no correspondan, pero yo creo que deberíamos agilizar un poco más. Las inversiones hay que hacerlas rápido, yo creo que son cuatro años de gobierno y si no agilizamos el proceso de inversión, esto se va a tardar mucho y vamos a tener la inversión regional y eso sería malo para la región. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en apurar los convenios de mandato, en apurar la tramitación de los proyectos de tal forma que se vea y se posesione inversión fuerte nuevamente, esto como había anteriormente. Sin embargo, el hecho más complejo para la comuna de Osorno, sostuvo el alcalde, es el casi nulo crecimiento que durante el primer año del gobierno del presidente Piñera ha tenido en materia de construcción de viviendas sociales. Una extrema urgencia considerando que casi 4.000 familias hoy no tienen un hogar, viven en campamentos y en calidad de allegados. Ese es un tema aparte para Osorno, usted sabe que hoy día estamos al debe, cierto, fuertemente, hoy día tenemos miles de personas que están esperando y es un esfuerzo que tenemos que hacerlo con una preocupación central. Yo creo que aquí el gobierno regional, el gobierno nacional, tiene que tener y hacer un esfuerzo con Osorno, porque aquí hay más de 3.000 familias que están esperando, cierto, una solución y tiene que hacerse ahora. Yo creo que ahí tenemos que ser rápidos, tenemos que ser objetivos, cierto, en el proceso de tal forma que no nos perdamos en el camino. Otra de las materias que fue cuestionada por el alcalde de Osorno fue el escaso avance que reporta el Programa de Descontaminación Ambiental para la Comuna de Osorno, donde los niveles de material particulado se mantienen sin experimentar avances reales, concretos y medibles.